Caroline, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! ¿Cómo estás? ¡Gusto de verte de nuevo! Siempre me da gusto verte y gracias. ¿Sabes qué? Estaba pensando para nuestros amigos de Tip Travel Top decirles, comunicarles cinco cosas imperdibles que tienes que hacer en Miami. Bueno, primeramente hay que ir a Windward. Windward es una área de grafite urbánica que tienes que ir a las paredes, los murales para que los vean y también ahí hay un museo que para familia especialmente y para la juventud se disfruta mucho. Windward es uno de ellos.